Buenos días, señor Presidente, muchas gracias. Antes de empezar mis palabras, quiero darle un saludo sincero y de corazón a todos los hermanos y compañeros con discapacidad aquí hoy presentes. Primero, les quiero decir que nunca en el paso de mi vida creí que el destino me iba a permitir estar aquí hoy para poder apoyar con mi humilde voto este gran proyecto para los discapacitados. Ahora, para todos los nicaragüenses que nos cuesta y que tenemos corazón como somos todos, debemos de estar pendientes y estar seguros que toda persona con discapacidad física, de una u otra forma, debemos de ponerle una atención especial, una atención especial porque ellos son unos seres especiales. En esta Asamblea hemos aprobado muchas leyes que han sido enviadas por el Poder Ejecutivo, leyes que benefician de una u otra forma a todos y todas los hermanos discapacitados de una u otra forma. En esas aprobaciones de leyes, tristemente, y lo digo tristemente, para que nuestros compañeros aquí presentes y toda la ciudadanía que nos está oyendo, la bancada del PLC no los ha apoyado, la bancada del PLC se ha quedado presente. No siendo así, porque estoy seguro que los miembros de la bancada del PLC no están de acuerdo con el discurso de política barata que dijo hoy, que dijo hoy la diputada que tomó la palabra de primero. Creo que venir a este plenario, a esta altura, a componerse el pelo, a poner el teléfono enfrente, para que empezarse a grabar, para salir en Facebook Live, como le dicen, en vivo, y hacer creerle a la ciudadanía que soy humilde, que tengo el corazón que todos me piden, que quiero que voten por mí en unas futuras elecciones. No, señores, aquí hemos venido para velar, y especialmente el día de hoy, por nuestros hermanos y compañeros discapacitados. No hemos venido a hacer política barata. No hemos venido a quererle sacar beneficio a una discapacidad. Yo en lo personal, tomo parte de esta familia, porque Dios me mandó un hijo con una discapacidad. Y creo yo, como padre, y toda mi familia, que cualquier ser humano que vino a este mundo con una discapacidad, es un ángel que nos han mandado. Un ángel por el cual tenemos que velar y darle todo, todo nuestro apoyo y todo nuestro beneficio. Yo le pregunto a la compañera diputada que habló antes y que vino a reclamar los derechos humanos. Creo yo, y quiero aclarar, de que yo participé, o fui miembro, del gobierno del doctor Alemán. Y, como padre, creí yo que iba a tener una oportunidad, como padre discapacitado, de que, o influir, para que ese gobierno me apoyara, o apoyara a todos los discapacitados, a hacer obras, o por lo menos, hacer los accesos que la ley pide para que un discapacitado pueda visitar los lugares públicos. Y ni eso pude conseguir. Ni ese apoyo, estando ahí al lado, pude conseguir. Pero sí fui testigo de los derroches, de las joyas, de las alfombras, de los zapatos, que con dinero de los nicaragüenses se compraron. Si con ese dinero hubiéramos hecho rampas, hubiéramos hecho acceso a los hospitales, a las escuelas, nuestros hermanos aquí presentes, la vida les sería más fácil. Sin embargo, sin embargo, me gusta visitar lugares para así poder hablar con la verdad en la boca. Yo tengo que felicitar a este gobierno porque el Hospital Belspais, recién construido, tiene todos, todos y todas las facilidades para cualquier discapacitado. En ningún gobierno se ha construido un hospital, ni el Hospital Vivian Pela, que es un negocio privado, y que gozó de los beneficios de exoneración, increíblemente. Pero así, también visité la reconstrucción del Instituto Ramírez Goyena, y también tiene todos los accesos para un discapacitado. Es una revolución que se ha tomatado de ayer el rey. Como dije, anteriormente yo conozco el corazón de los compañeros de la bancada del PLC, y he oído los discursos de dos de ellos presidiendo el triste, la triste intervención de la diputada, que creo que debe estar en todas las redes, bien peinada, bien bañada, y bien maquillada. Nosotros no podemos permitir que este día se aproveche, como dije anteriormente, para hacer una politiquería barata, sucia, y, como le diría yo, aparte de sucia, aprovechada. quiere venir con una soberbia, hacer personalismo donde no existe en este momento nada político, ni estamos hablando de diálogo, ni de guerra, ni de huelga, estamos aprobando un dictamen para los discapacitados. Yo voy a hacerle a esta diputada una sugerencia. si todos los nicaragüenses, y la invito a que ella preside el comité, si todos los nicaragüenses, y ellos, los liberales, que son mayoría, dieran un Córdoba, un Córdoba al mes, si todos diéramos un Córdoba al mes para beneficiar a los discapacitados, yo creo que estos vivirían mucho mejor, tendrían un acceso médico, físico, mucho mejor. Entonces, yo los insto a que ella forme el comité y a que todos los nicaragüenses demos un Córdoba, un Córdoba al mes. Nada más, creo que ella gasta más de un Córdoba en joyas y en zapatos y en perfumes. Entonces, que de eso nos dé un Córdoba. Que de eso nos dé un Córdoba. Y si no tiene, pues tal vez venía un anillo, un par de zapatos, una cartera, no sé pues. También este día, señor presidente y compañeros y compañeras todos, todos los días deberían ser días del descapacitado. Todos los días deberíamos acornarnos de ellos y cuando los veamos tratando de cruzar una calle, pararnos y ayudarle. cuando veamos un discapacitado en silla de rueda y que vemos que ningún transporte público se detiene a llevarlo a una persona no vidente que va atrevidamente, riesgosamente cruzando la calle. Yo he visto carros que le tocan la bocina y se cruzan. No tienen ni la menor cordialidad de dejarlo pasar. Entonces, señor presidente, es triste y compañero y yo le pido sinceramente de todo corazón a todos los discapacitados, nuestros compañeros y hermanas que nos han visitado hoy que la perdonen. Que la perdonen. Porque exactamente cuando la boca habla sin corazón, cuando la boca habla en los labios para afuera, el corazón no existe. Bueno, perdonemos pero no olvidemos, ya sabemos nosotros quién es quién, ya sabemos nosotros lo que busca cada quién y a la hora que tengamos que repetir, ustedes saben cómo hacerlo, por quién hacerlo y a la hora que hacerlo. Entonces, yo invito a todos mis compañeros y compañeras y especialmente a los corregionarios del PLC que hoy voten a favor, que no se queden presentes, quedarse presentes sería un voto en contra de estos discapacitados. Quiero verla cómo vota hoy, porque tiene seis meses de estar votando o de no estar votando. No les importa cómo se llame el proyecto, no les importa si es de beneficio, pero ella no vota y ella misma hace con sus compañeros, los inhibe a votar, lo cual creo que es una falta a los derechos humanos que ella reclama. yo creo que la que se quemó con cuajada hasta la leche sopla, entonces que no venga aquí a darnos clases de humanismo, de honradez, de derechos humanos, por favor, por favor, estamos cansados de la politiquería barata. Y para cerrar, solo les puedo decir trato digno y sin barrera a nuestros hermanos discapacitados. ¡Gracias!